Y nos vamos a meter con el espectáculo. Bien. Vamos a hablar de artes y espectáculos. Lo tenemos a Diego Cerioni, por supuesto, como siempre, en línea con el programa, con un tema súper destacado que tiene que ver con Alberto Cortés, por supuesto. Con quien arrancábamos justamente este programa en la jornada de hoy, recordando la figura de Alberto Cortés, el cantautor, el poeta. ¿Cuál es el pampero más famoso? Gonzalo Dalbianco. No, no, ese sería el... yo lo pongo detrás de Cortés. El pampeano más famoso. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Coloroma Callister desde la Pampa? Sí, el coloroma Callister desde la Pampa. Futbolista, el Pampa Viagio. Sí, el Pampa Viagio. Bueno, pero Alberto Cortés me parece que es de una dimensión extraordinaria. Sí, es otra cosa. Nacional, internacional. Así es. Bueno, algunos se quieren apropiar por allí de Favaloro, pero Favaloro tuvo un paso por la Pampa en Jacinto Arauz, así atendiendo... Paso de refilón, digamos. Como médico rural mucho tiempo allí, pero bueno, no, nada. Es por adopción, simplemente es platense el hombre. Bueno, lo saludamos a Diego que ya lo tenemos en línea. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá estaba viendo y escuchando lo que decían de Alberto Cortés. Sé que estamos cortos de tiempo, pero me encantó el título que hoy trae el diario Puntal en su segmento de espectáculos. La canción pierde su simpleza. Sí, el hombre de las canciones y de la poesía simple, ¿no? De las cosas simples. Así lo han destacado todos los medios argentinos. Se ha lamentado la muerte, se lamenta mucho, ¿no? En el ámbito del espectáculo, la muerte de Alberto Cortés. A sus 79 años que tenía complicaciones de salud desde el pasado 27 que había sido internado allí en España, no se pudo recuperar. Pero que estaba cantando hasta ahora. De hecho, tuvo que suspender dos presencias. Santo Domingo me parece que tenía... Sí, y en Puerto Rico, en Centroamérica, en Latinoamérica tenía en agenda también para las próximas semanas. Pero bueno, sobrevino su desaparición física con él en actividad, hay que decirlo. Sí, totalmente. Bueno, justamente eso, claro, para destacarlo, ¿no? Cantó hasta el final. Bien, así es. Les cuento sobre el otoño polifónico. Vamos. Que va a terminar este fin de semana, pero todavía quedan tres días de actividades. Hoy en la Plaza Roca vamos a tener al Cuarteto de Saxos del Conservatorio Julián Aguirre a la hora 11. A la hora 18, en el espacio arreguicano del Palacio Municipal, va a estar el pianista Matías Targueta. Después, la cantoría La Merced actuará a la hora 19 en el Salón Blanco del Palacio Municipal con música de Ola, Cheilo, y esto es música de cuerdas, que se va a poder apreciar esta noche. Y los dos eventos que están programados como principales en la jornada, que son de Vivaldi a Piazzolla en el Anfiteatro Municipal y también Latinos de Película en el mismo espacio, ambos se mudan al Coloso de Banda Norte, al Club Banda Norte. Bien. Bueno, se mudan al club porque estaban media frescas las noches y anoche se tuvo que mudar lo de Beatles y lo del tango del Bicentenario. Así que les cuento que tuvo más de 2.000 personas de asistencia. Impresionante lo de anoche. ¿Qué número? La gente quedó maravillada realmente, sobre todo con el espectáculo de Beatles, que los Beatles siempre te mueven 50 años después de desaparecidos como grupo, te siguen moviendo voluntades por miles aún en ciudades como la nuestra, que cuesta juntar 2.000 personas en torno a un espectáculo. Ya lo creo. Bueno, entonces esta noche Vivaldi a Piazzolla 20 horas en el Club Banda Norte con la Camerata Suzuki Apiams y los Latinos de Película serán con la Banda Juvenil Municipal de Córdoba a la hora 21 en el mismo espacio de Banda Norte. Para mañana la actividad es con tangos de fandango a la hora 11 en el Museo Histórico Regional. A la hora 17 en el Teatro Municipal estará el Quinteto Vento, esto también programado para mañana y está también otoño a voces 18 horas en el espacio Franklin Arreguicano del Palacio Municipal. Claro, el coro Gaudiamus, el coro Polifónico Municipal, Matías Targueta en el piano, bueno, estas son las actuaciones de mañana. Las cuatro estaciones de Vivaldi, uno de los destacados, atención con estos dos destacados porque mañana, ojalá que de vuelta en el anfiteatro municipal, las cuatro estaciones de Vivaldi, La Primavera, por ejemplo, que es la más conocida de su obra, a cargo de La Barroca del Suquía, dirigida por Federico Ciancio. Esto a la hora 20. Y el recomendadísimo por quien les habla es Carmina Burana, la obra de Karl Orff, que desde que la vi en agenda estoy esperando que llegue este día. A la hora 21. Le ponemos un tilde a ese. Le ponemos un tilde. Hora 21, anfiteatro municipal, el director Guillermo Becerra y la presencia de la soprano río cuartense Laura Rizzo, que tiene desde hace tantísimos años actividad en el Teatro Colón, en las salas más grandes de la República Argentina y Latinoamérica, y tiene experiencia internacional. Laura Rizzo, que vuelve a su ciudad natal con Carmina Burana. Más el coro polifónico de Córdoba, el coro polifónico de Delfino Cuirici, Giselle Tovares en piano, Andrea Melilla en piano y el ensamble de percusión Córdoba. Si a la gente no les suena el nombre de Carmina Burana, yo les pido que escuchen un ratito porque en dos segundos van a identificar de qué se trata. A ver. Más el coro polifónico de Cisina de la República Argentina y el coro polifónico de Cisina de la República Argentina Bona de Cisina de la República Argentina y el coro polifónico de Cisina de la República Argentina Norte Bueno, genial Diego, como para invitar a todos Así es, todos invitados, entradas de 100 a 300 pesos Recuerden, las consiguen en boleterías del Teatro Municipal Cerramos actividad del sábado y vamos por el domingo El domingo va a haber en el nuevo hospital una intervención A las 11 de la mañana un dúo de violines Después a la hora 15 en el barrio Obrero, allí en Malavia al 1100 También va a haber actividad, la Orquesta Barrial Municipal Y la Orquesta El Chingolo de Casa Macuca, que son de Córdoba El Circo de Charles Chaplin a la hora 17 Todas estas son actividades gratuitas En el Centro Cultural de un Argo Fabio, musicalización en vivo Que va a haber del Quinteto Slap También postales, obras de Borac, Bragato y otros A la hora 19 en la Casa de la Cultura con Numen, cuarteto de cuerdas Final del Festival Otoño Polifónico con Bronce Malevo, un espectáculo de tango A la hora 20 el domingo en el Anfiteatro Municipal con el Quinteto Pampa Brás Y la última de todas las actividades es el Rock y Música del Mundo 21 horas, anfiteatro el domingo con presencia Y actuación de la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba Dirigida por Adrián Ávila Arzusa Yo les pido disculpas si voy a los apuros mencionando toda la agenda Pero es muchísima la actividad de esta semana Y es un gran, gran evento Otro gran evento, recuerden que hoy, mañana y pasado mañana Está el Entertainment Fest Sí, claro, sí Con youtubers, con espacios de superhéroes Así es Con la Casa del Terror, con cómics, anime y con mucho más Bien Las entradas van desde 250 pesos allí en el domo del Andino Bien Bueno, el día domingo, contándoles otras actividades Va a haber danzas en la Fuente de la Plaza Roca La Fuente Baila, un espectáculo a beneficio Así que a las 20, 30 horas el domingo Van a haber gente bailando en la Fuente de la Plaza Roca Muy bien, qué bueno Sí, todo esto coordinado por la gente de Habana Mix Que hace un evento solidario todos los años Buenísimo Los invitamos Buenísimo Bueno, y nos queda... Sí, decimos No, 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 cierre, cierre nomás Sí, un poquito de música Simplemente para decirles que vamos a tener esta noche No, perdón Ella es tan cargosa Ella es tan cargosa es mañana Va a estar a la hora 22 Con entradas de 150 pesos En Elvis Bien Así van a estar presentando La Sangre Buena Van a repasar sus clásicos Es una banda que se formó en el oeste de la ciudad de Buenos Aires Esta semana tuvimos oportunidad de charlar con el guitarrista Nos contó un poco toda la historia Y bueno, vienen a presentar sus grandes éxitos Más este disco que francamente tiene muchísimas canciones Muy conocidas Y que la gente seguramente ha escuchado en demasía en la radio Porque son temas que los pasamos una y otra vez Así es Y se conocen hasta las letras Así es Ella es tan cargosa También tiene su presencia en nuestra ciudad Mañana, recuerden, desde la hora 22 Los mayores de 14 años pueden ir al espectáculo Pero tienen que ir acompañados por un mayor de 21 Hay mucho más Pero nos quedamos sin tiempo Sí, señor Te pido disculpas No, por favor Tienen la agenda de espectáculos para este fin de semana Diego, gracias como siempre A ustedes Abrazo, adiós